¿Cómo aprecia usted en este momento la imagen argentina del exterior vinculada particularmente con el tema de los derechos humanos y también el terrorismo, sobre todo después de lo ocurrido en Italia? Exacto, pienso que desgraciadamente el tema del terrorismo y de la violencia ha tomado características mundiales, hoy dramáticas, porque creo que siempre fue así, que siempre fue no solamente una cuestión relativa a América Latina, sino una cuestión del mundo, hay una infinidad de casos, pero ahora la situación con Aldo Moro y con los industriales alemanes demuestra que llegaban a niveles realmente, son repugnantes, sería la expresión. En consecuencia, me parece a mí que los países que comprendían poco o no comprendían el porqué de ciertas reacciones y de ciertos acontecimientos en la oficina de América Latina, hoy están más propensos a comprometernos. Y que el hecho de que están sufriendo en carne propia, lo que desgraciadamente sufrimos mucho en ciertas regiones de América Latina, le va a hacer ser más tolerantes y comprender mejor situaciones que antiguamente no han aceptado. Doctor, usted ha manifestado ya que está a la disposición de lo que resuelve el gobierno argentino y también los países americanos para su reelección al frente de la OEA. ¿Eso implicaría que usted aspira a esa candidatura? Bueno, eso implicaría que, como soy un funcionario diplomático, que he pasado casi por la vida de mi vida en esta actividad, si el gobierno argentino, primero, que es quien debe ser el que patrocina mi candidatura, a la reelección, y los gobiernos de América Latina después, que son los que deben reelegirme, consideran que estoy en condiciones de que debo ser reelegido, no tendría el menor inconveniente de salir por otro periodo en el cargo que tenga. Doctor, ya bien usted sea reelegido, bien no, pero de todas maneras tiene que existir un futuro en su vida. ¿Alguna aspiración de tipo político? No, no, mire, yo soy diplomático de carrera, repito, he pasado casi toda mi vida en ella, he llegado al máximo de mi posición en la profesión, y todo lo que aspira ahora es gozar de un extraordinario lugar que se llama Mendoza, y que desgraciadamente, o por suerte, en el sentido de la gran satisfacción que tuve desde el punto de vista de mi carrera diplomática, no lo he podido gozar. Me encantaría poder vivir en Mendoza. Gracias, doctor. Gracias.